Hola muy buenas a todos, soy Nipper y estamos aquí para hacer spoilers ya un poco diferentes porque ya se aproxima la fecha y vamos allá con las cartas bronce que tengo ahí acumuladas de estos dos días que no he podido subir vídeo, vamos allá Empecemos con esta carta de Bluffcraft que se trata de un hechizo de coste 3 que hace 4 de daño a una criatura enemiga por tanto siendo uno de los petabichos más potentes para este coste y nos proporciona una serpiente 1-1 que es lo que hace que Medusa nos saque a Medusiana si es que llegan a sobrevivir ambas, aun así teniendo en cuenta que por costes está muy bien porque por coste 3 estamos pegando 4 de daño y nos deja una criatura en juego, cosa que comparándola con la zombie party sin contar con el enlace por poner un ejemplo, la comparativa se ve bastante rápido en el tema de que la zombie party por un coste menos hace uno menos de daño pero no nos deja ninguna criatura en early con esto podemos tener presión de mesa en juego en turnos principales y al mismo tiempo cargarnos algo que tenga 4 de culo que ya es algo interesante, que con 3 en turnos de 3 a 4 o incluso 5 ya hay cosas que las importantes tienen más de 3 de culo con esto podemos limpiar la mesa de los guardianes aunque sean bufados con una alicia cosa que era el problema que teníamos con la carta dorada que tenía guardián 2-3, el ciclón que si bajamos de una alicia posteriormente era prácticamente inmatable y nos cortaba un turno de daño o nos hacía gastar alguna criatura de las que tenemos en early y que nos cuesta bastante en cuestión de vidas para poder entrar con tormenta con esto nos quitaríamos eso de encima y tendríamos más presión en mesa con una serpiente no creo que sea una carta que va a sustituir a nadie pero hay que reconocer que es una carta útil y que tiene sus funcionalidades sobre todo en mazos agro y ya que hablamos de mazos agros recordemos que en esta expansión lo que más prioriza es el tema de robo de cartas y aquí tenemos una criatura de forestcraft que se trata de fita de gentle elf se trata de una criatura de coste 2 con 2 ataques, 2 defensa y una evolución completa pero tiene una habilidad muy interesante que es que siempre que esta criatura vea incrementado su ataque o su defensa con hechizos o efectos nos hace robar una carta por tanto estamos profundizando en el mazo y llenando nuestra mano favoreciendo a que bajemos el coste del mazo en forestcraft eso es importantísimo porque podemos dejar de descentralizar el mazo en fabricar hadas para utilizarlo en otro tipo de criaturas que tengan una funcionalidad parecida vale que las hadas es la cosa más barata que hay en forestcraft que es coste 1 pero quien sabe a ver que tipo de combo se pueden llegar a sacar con una criatura que es tan útil como que una evolución suya por coste 2 es un 4-4 también favorece a que tengamos en el mazo potenciadores tanto de ataque como de defensa pudiendo convertir forestcraft en una especie de warcraft impostor con utilización de combos a la hora de bajar criaturas me parece una criatura muy útil, muy interesante y que puede desarrollar solo gracias a esta criatura algunas jugabilidades muy buenas porque recordemos que estamos buffando una criatura y al mismo tiempo sin coste añadido estamos robando cartas haciendo que esta criatura su función principal es darle más rentabilidad a todos los hechizos de buffos que tengamos en el mazo en cambio esta criatura que os presento ahora es una carta neutral de coste 8, es una aberración y su única habilidad es cuando evoluciona que vale, ni siquiera tiene una evolución completa por lo que pasa a pagar su coste una vez evolucionada y la evolución tampoco es lo mejor de este mundo ya que hace 2 de daño a una criatura enemiga aleatoria que eso es lo peor que pueden ponerle una criatura de estos costes dos veces vale, pegas 4 de daño, pero no escoges el objetivo imagínate que tienes delante, como se va a ver ahora, porque va a haber muchísimo robo muchísimas criaturas de coste bajo bajas este bicho tron, sí pero evolucionándolo, que no hay que olvidarse que es un coste muy alto el evolucionar a cualquier criatura en este juego gana un más uno más uno y ya está y encima adquiere 2 de daño a una criatura que puede lanzárselo esos 4 de daños a un hada a un zombie, a un esqueleto me parece un poco triste esta criatura y tendría que salir algún bicho tron de estos inútiles que yo creo que la función que tiene esta carta es en el take 2 porque en otra función es que no la encuentro lógica sin embargo esta criatura que vemos aquí es, como recordemos, el búho que cuando tenías más de 30 cartas aún en tu mazo se volvía un bichotrón descomunal por encima de su coste en este caso tenemos una criatura de Swordcraft que es incluso mejor que el búho porque esta criatura cuando entra en juego la evolucionas de forma gratuita si hay una criatura aliada que no sea de Swordcraft en juego haciendo de que con los goblins iniciales o con cualquier cosa que ahora se estila muchísimo el Swordcraft que tiene muchísimas neutrales esta criatura por coste 5 sería un 6-6 con rush pagando perfectamente su coste e incluso siendo una carta muy buena yo la pondría como plata incluso pero la han puesto como bronce por tanto a la hora de quemarla nos dará menos viales es lo único que veo muy útil, muy capaz de entrar en prácticamente cualquier mazo de los que hay ahora mismo de Swordcraft con neutrales y que a ver como se desenvuelve el meta pero tener una carta que puede ser un 6-6 con rush potencialmente muy fácil de jugar me parece muy interesante habrá que tener cuidado con ella y os acordáis de la legendaria que hacía que los talismanes entren en juego y se rompan automáticamente si son de countdown pues eso ya os dije que iba a propiciar que haya un mazo de Forcecraft que sea totalmente de talismanes pero que pasa con esos mazos antes de que llegue el momento de que esa criatura entre en juego y muera y ponga la pasiva pues que tendrás un mazo lleno de talismanes con el cual no tendrás una presión en early bastante grande y teniendo en cuenta que viene ahora un meta en el que van a tener muchísimas criaturas de coste bajo y van a pegar muy rápido desde turnos muy bajos eso sería una contrapartida con la que a lo mejor ni siquiera podríamos llegar a esos turnos esta criatura lo que intenta es paliar un poco eso que nos va a venir encima y lo que hace es que por coste 4 es una criatura 3-3 que por estadísticas está un poco bajita pero la habilidad como que la salva ligeramente ya que robas X cartas donde X es el número de amuletos que tengas en juego de tu bando yo la veo así como una versión en criatura del Sacred Plea en mazos de amuletos pero requiere de muchos requisitos para que salga rentable y tampoco es ninguna criatura que pueda hacer frente a otra criatura en el turno en el que se juega que es el turno 4 es como os acabo de decir una forma de paliar y si tienes la gran jugada de Sacred Plea ve a Skull e inmediatamente que te salga yo que sé un Elenas Prager que es de coste 3 y después juegas esta carta pues estarías robando de 3 y aún encima podrías estar jugando a cosas habrías llenado tu mano tienes una promesa de llenar tu mano muchísimo más y sigues teniendo criaturas en mesa que eso es el gran fallo que tiene Heavencraft a no ser que esté bajando sus potenciadores de explotar los talismanes con un poco de control en estos mazos de Heavencraft y que le permitan llegar al turno 5 o 6 rápidamente sin sufrir demasiados daños a la cabeza o que el otro prepare una gran contienda en mesa puede hacer que esta criatura cambie las tornas a favor de los mazos de talismanes y antes hablaba de una criatura que por coste 4 es una criatura útil y que puede hacer ayudas a ciertos mazos y ahora os traigo una criatura que a mí personalmente no me gusta porque es por coste 4 también tiene menos ataque o sea es un 2-3 y su habilidad solo entra en juego cuando entra solo o sea no puedes tener nada en mesa teniendo en cuenta en el meta que se nos avecina que lo normal es que todo el mundo baje muchas criaturas o lo juegas a él primero y después juegas otras cosas o pierdes su habilidad por completo y no paga su coste nunca porque su habilidad es que por fanfare si no tienes ninguna criatura aliada en juego gana las wards y su las wards es se invoca otra vez ya está esas son las wards pero aquí viene un problema mayor incluso porque su las wards es que se invoca en juego eso hace de que no se active el fanfare y si no se activa el fanfare no tendrá otra vez las wards por tanto habiendo cumplido una condición bastante peculiar para el meta que viene que es bajarlo a él y que no tengas ninguna criatura en juego lo que haces es que cuando él muera vuelve a invocarse a sí mismo un 2-3 en mesa me parece un poco perdida de un turno el tema de jugarla a esta criatura porque es Shadowcraft Shadowcraft con coste 4 puede jugarte un perrito 1-2 que al morir te da un Shadow Extra y un Aether y eso es una locura hablará de esos turnos o incluso te puede jugar una necroasesina que matando una criatura puede reventar las cosas o te puede jugar a la Lola y Dorada que revienta a alguien con evolución y a la Demon Eater yo que últimamente he estado spameando como un loco Shadowcraft he podido ver que el turno 3 y 4 son turnos en los que Shadowcraft normalmente intenta dar la vuelta al juego y llevarlo a su favor y esta criatura lo único que hace es que te corta en seco y no aporta nada en el turno en el que baja si veis alguna jugabilidad en la que se le pueda ser útil esta criatura y a mi se me escape por completo comentármela en los comentarios porque yo sinceramente me parece que esta criatura es bastante mala y si no veamos por coste eficiente esta que viene ahora que es una criatura de Bloodcraft Bloodcraft que tiene una criatura aquí con Vayne y que tiene más culo que ataque ¿hola? vale por coste 2 y el problema que tiene es que siempre que esta criatura ataca hace uno de daño a ti mismo a tu líder no lo veo un coste demasiado alto teniendo en cuenta que es Bloodcraft y teniendo en cuenta que vienen unas cartas que cuando sufres daño en tu turno aún encima haces daño a todo el mundo con la legendaria nueva pues me parece hasta mejor que te haga uno de daño cada vez que hay ataque me parece bastante bueno esta criatura en todos los sentidos porque primero de todo es una criatura con Vayne por lo tanto su ataque te importa muy poco con 2 de culo y por coste 2 brutal vas a matar siempre a los despachos del equipo rival vas a tener una presencia en mesa brutal y el único coste es que te haces uno de daño teniendo en cuenta que eres Bloodcraft y puedes aprovechar ese daño sinceramente creo que va a estar en prácticamente todos los mazos nuevos de Bloodcraft incluso en algún mazo de Bloodcraft Control antiguo va a entrar y modificarlo muy ligeramente solo con esta criatura y hasta aquí el spoiler que os traigo de las cartas bronce voy a hacer después de este el spoiler de las cartas plata el de las cartas oro y el de las legendarias así que estar atentos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!